¿Sabes que tomar agua y mantenerte hidratado durante todo el día es muy importante? Pero, ¿estás cansado de que no te sepa a nada y de que todo lo que más te gusta tenga azúcar? Tosh presenta las nuevas infusiones frías, 100% naturales y sin azúcar, con deliciosos sabores a flor de jamaica y frutos tropicales. Prepárala en cualquier lugar. Gracias a su filtro especial, puedes infusionarlas directamente en agua fría. No necesitas agua caliente. Perfecto para preparar en un vaso de 250 mililitros. Prepárala así. Agrega el filtro en un vaso de agua o soda. Espera de 5 a 7 minutos y listo. Agrega hielo para una experiencia aún más refrescante. Ya tienes una opción saludable y deliciosa para hidratarte donde quieras. Tosh. Cuídate. No te castigues. Tosh. Quídate. No te revealedisole. Tosh. Quídate. No te翻¨.